La líder social realizó un recorrido por las estaciones de servicio que aparentemente estarían cerradas y solo las que fueron dolarizadas estarían trabajando con normalidad. Unas estaciones de servicio que le permitían a los ciudadanos de menores recursos llenar sus tanques de gasolina, de combustible. Hoy observamos cómo para generar ingresos, hoy le quita la oportunidad a los más necesitados de colocar combustible a sus vehículos a través de esta estación de servicio que era subsidiada. Guaipe asegura que el incremento salarial acompañado de la eliminación de opciones para surtir combustible subsidiado podría tener un impacto negativo en el presupuesto familiar, además de generar largas filas en estos establecimientos, mientras las premium no tienen la misma afluencia de usuarios. Jesús Albino, Noticias EBTV. Gracias por ver el video.